detrás de los convenios, detrás de los millones de dólares, detrás de toda la plata que se está moviendo en negro y los intereses y los objetivos finales de toda esta movilización que ya usted ve que es una movilización médico-militar. En América Latina, Prisoner Defender constató el envío de militares bajo misiones médicas cubanas, esta vez a México. Veamos este interesante material de investigación. Este informe de la ONG de Derechos Humanos con sede en España, Prisoners Defenders, reveló el supuesto perfil de 60 médicos cubanos que llegaron a México este año. El documento publicado este 25 de agosto se basa en más de una decena de entrevistas a los trabajadores de salud cubanos. A través de un formulario de declaración y entrevistas cualitativas pudieron constatar que algunos, escúchelo bien, México, que algunos de estos presuntos médicos cubanos son militares, militares y miembros de la inteligencia de la isla. ¡Ojo! Se lo voy a repetir, a repetir, Prisoners Defenders, a través de una investigación y de formularios donde entrevistaron a estos médicos cubanos en declaraciones y entrevistas cualitativas pudieron constatar que algunos son militares y miembros de la inteligencia de la isla. Además que no tienen especialización médica. El informe titulado La verdad militar detrás de las misiones médicas cubanas en México dice que todos los entrevistados son médicos de familia o médicos generales integrales. Es decir, el registro de Prisoners Defenders apuntaría a que no tienen carrera en ningún campo de especialización específico. Según el documento de la ONG, solo son los jefes de misión cubana los que toman un curso, un curso nada más de especialización, de tres a cinco días antes de ir a México. Bueno, pues me alegro muchísimo que un periodista tan conocido, tan famoso, tan seguido en México y en toda América Latina como Fernando del Rincón, quien tuvo el gusto en su momento de entrevistarme varias veces, Bueno, pues se ocupen de este tipo de asuntos y ya la denuncia que hemos venido haciendo por años encuentra eco oídos en las prensas nacionales de países como México, abriendo el debate sobre la verdad detrás de los convenios, detrás de los millones de dólares, detrás de toda la plata que se está moviendo en negro y los intereses y los objetivos finales de toda esta movilización que ya usted ve que es una movilización médico militar. Así que bueno, ojalá que sigan indagando y que sigan saliendo a la luz todas estas verdades. Bueno, pues vamos a darle voz o amplificar la voz de Corina Machado que hace semanas, varias semanas que no oíamos nada nuevo de Venezuela y dije, bueno, déjame ver cómo andan las cosas en Venezuela y está María Corina diciendo algo que vamos a escuchar a ver por dónde vienen los tiros. Hablando, hay más de 70 niños que siguen presos, acusados de terrorismo, muchachos de 13, 14, 15 años que fueron torturados, quemados, que les aplicaron choques eléctricos para obligarlos a grabar videos acusándome a mí o alabando a Maduro. Las familias están desesperadas, se los han llevado a cárceles comunes. Hay más de 200 mujeres, muchachas que han sido abusadas sexualmente solamente porque tenían una imagen en su teléfono a favor de la campaña o porque pusieron un tuit o una imagen en Instagram o en TikTok. Muchachas que estaban protestando pacíficamente y que los separaron de su familia. María Corina me está diciendo que han abusado de mujeres sexualmente simplemente por tener en sus teléfonos imágenes de la oposición o tener algún tuit contra Maduro. Y simplemente porque estaban caminando por la calle durante las protestas de las horas posteriores al régimen. Se las han llevado, existen los testimonios. Pero además, Gonzalo, están documentados en el informe que presentó la misión de verificación de hechos la semana pasada en Ginebra con nombres, con testimonios de ellos, de sus familiares. Entonces la pregunta es, frente a este horror, hay sacerdotes perseguidos solamente por haber autorizado una misa en honor a los presos políticos. Los periodistas los han silenciado, los han execrado, los han expulsado. Periodistas venezolanos que están afuera y que tienen terror de hablar porque tienen familiares adentro. Han ido a las viviendas de los testigos que defendieron las actas con su vida en esas horas después de la elección. Y les han marcado sus casas con cruces. Tenemos decenas de dirigentes presos, cientos escondidos en todo el país. Pero, pero, lo importante es que este es un país decidido a luchar. Y estamos en un proceso de reagrupación porque nosotros sabemos que tenemos la verdad y tenemos un mandato del pueblo de Venezuela que quiere vivir en democracia y libertad. Bueno. Muy jodido, muy triste, muy fuerte lo que está pasando, muy parecido a lo de Cuba después del 11 de julio. Y creo que tanto en Cuba como en Venezuela finalmente pasó algo muy parecido. Era el temor de los cubanos que se perdió la gran oportunidad del 11 de julio, donde gobiernos municipales y provinciales completos huyeron. La gente no tomó el poder finalmente. Las manifestaciones masivas llegaron hasta el Capitolio de La Habana, pero la gente viró para atrás, no tomó el poder en ningún lado, lo pudo haber tomado, pudo haber liberado municipios, provincias, zonas y con el empuje entonces del resto del pueblo que saliera a la calle. Hoy Cuba fuera un país en reconstrucción. Después del fracaso del 11 de julio. Pues el fracaso en ese sentido, no se mostró mucho las cosas que el pueblo cubano quería libertad, etcétera, pero no se logró el objetivo. Bueno, bueno, le toca, viene la oportunidad de Venezuela, que tienen más tradición democrática, que tienen menos años de dictadura, que todavía hay personas que nacieron en libertad, en democracia, que tienen mal que bien una oposición que actúa dentro del país, que tienen una serie de condiciones. que no hay en Cuba, tienen fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Dijimos, bueno, pues, si Venezuela se libera, esto va a ser muy bueno, claro, para Venezuela, pero también para Cuba, para Nicaragua, para todo. Yo creo que pasó más o menos lo mismo. Y desgraciadamente ha ido pasando lo que advertimos desde esta plataforma y que mucha gente se puso bravo conmigo y hasta me atacó y me dijo, no, ¿cómo tú vas a decir eso? Y yo lo dije bien claro después del 28 de julio. Bueno, si mandan a la gente para la casa, si desmovilizan las manifestaciones, si no se empuja ahora y con todo y con todo el pueblo en la calle es para mirar flores. Esto va a ser muy difícil que se logre reorganizar de nuevo. Lo que ha pasado es que otros temas del mundo han tenido la prioridad, que si la guerra, que si Palestina, que si el Líbano, que si los huracanes. Ya Venezuela no es noticia diaria, ya no están en el ojo del mundo. Ya ha ido quedando relegado a un tema más en el mundo, en España. Llegó, lo recibieron, un par de cositas, se va apagando. Y siento que está difícil retomar de nuevo las calles y todo en Venezuela, porque siempre después de cada golpe de esto la gente queda un poco despistado. Más la emigración, más toda la gente que ha salido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora estamos en la fase de, bueno, de la denuncia por los presos políticos, de todas esas cosas. Y bueno, así está, así la veo yo la cosa en Venezuela, ¿no? María Corina prometió que el 10 de enero Maduro entregaba el poder. El 10 de enero ya está ahí. El régimen no ha hecho más en todos estos meses que consolidarse. Está el que quiere ver otra cosa. Me parece genial, usted vea lo que quiera. Yo no estoy viendo que estamos más cerca de una entrega de Maduro el 10 de enero. Ahora hay un factor que puede ser determinante porque hay unas elecciones ganadas. Eso sí, está claro. Las actas ya están en conocimiento del mundo entero y hay unas elecciones ganadas en Venezuela. Y Maduro está usurpando nuevamente el poder. Yo el factor que le veo ahora bisagra, que puede inclinar o no la balanza de un lado al otro, se llama Donald J. Trump. Donald J. Trump. Lo que pasa en noviembre, que ya es el 5 del mes que viene, estamos a 20 días de las elecciones, menos. Lo que pasa ese día va a tener una repercusión directa en Venezuela. Porque ahora sí, Trump, porque Kamala no va a hacer nada. Como mismo Biden no ha hecho nada. Pero si llega Trump al poder y Trump tiene en sus manos las elecciones, tiene en sus manos las actas y sabe quién es el presidente legítimo de Venezuela. Ahí pudiera haber un algo. Fíjate que no deposito toda la confianza tampoco, ni le toca a Trump ser el que quita y pone dirigentes en el mundo. Pero obviamente la fuerza con la que llegue Trump a los Estados Unidos y su capacidad de presión, ya lo hizo antes, ahora lo puede hacer con más determinación todavía, puede tener un alcance grande para volver a reavivar junto con el liderazgo nacional. Por eso yo creo que la gente de Maduro va a jugar ficha, desgraciadamente creo que tienen que estar listos para eso. Creo que Maduro va a hacer algo antes de las elecciones de Estados Unidos contra María Corina Machado. Algo que siempre digo, ¿por qué no tenían previsto esto? Porque se cae de la mata. Maduro sabe que María Corina Machado es la líder natural de ese movimiento. El mejor bolígrafo de la república, está allí en Venezuela. Las ganas de libertad siguen allí, aunque con muchas menos personas para protestar, como en Cuba. Si llega Trump y con él y con su liderazgo se reagrupa todo, puede que se den el contexto para otra oportunidad. Fácil no está. Y tú, para saber qué va a hacer el dictador, tienes que a veces ponerte en su lugar, ponerte en sus zapatos y decir, ¿qué haría un dictador en esta circunstancia? ¿Dejaría que se junte el eclipse, el sol con la luna y todo? ¿O ahora que la tensión está en otro lado, ya logró deshacerse del mundo, lo que es en el contexto venezolano? Ahora le queda la mayor espina en la garganta. Que no le han hecho todavía mucho más porque está ella también refugiada en una embajada. Creo que en la de Holanda o algo así. Si no, ya lo hubieran levantado en peso hace rato. Pero algo me suena que van a hacer María Corina ni a comprar el pan en estos días. Te digo lo mismo, Catrón. Bueno, presérvense por 20 días más. Bueno, en la República de Cuba empezamos con una nota de color. Y cuando digo nota de color me refiero a alguna cosa curiosa, interesante. En fin, miren este video de cómo es actualmente un gimnasio de los que operan en Cuba y la gente va a hacer el sillo. Así es un gimnasio en La Habana, Cuba. ¿Vos sos el profe? ¿Cuánto cuesta acá el día? 1.200. ¿1.200? ¿1.200? Muy bien. Con uno hay. Bueno, pues ahí, esta muchacha que creo que es Argentina, es youtuber, influencer, ha estado dando unas vueltas por Cuba y bueno, me imagino que la dejan entrar a todas partes. Tú sabes cómo es el cubano de Salamero. Ves una yumita que tiene buena pinta y olvídate de eso. Entra por ahí para allá, filma, métete a los baños, a lo que tú quieras. Bueno, no dejaron entrar a la actriz porno rusa a las tiendas de turismo vendedoras de tabaco y entró en cuero. ¿No te acuerdas? Que aquí no te pusimos el video. Bueno, pusimos un pedacito cuando ella llega. Pero fíjate si el cubano está a falta de fula. Que lo estatal. Y una modelo de páginas pervertidas. Que esas que algunos ven. En cuero. Y el tipo, el vendedor de tabaco ahí, mirando, no sabía qué hacer. Pero bueno, si me dejan una propina, ya vieja, encuérdate ya lo que tú quieras. Bueno, esta muchacha ha estado mostrando algunas partes de Cuba, etc. La verdad es que me cae muy bien. Tiene muy buena onda, muy buena proyección. Pero bueno, Catapult, el negocio de Ubucancio en Cuba, pues anuncia con bombos y platillos la venta de carros eléctricos en Cuba. Bueno, carros eléctricos chinos. Parece que Hugo viajó allá a China, se reunió con esa gente allá a unos carritos eléctricos. Ya tú has visto lo que ha pasado con la importación de las botorinas. Casi todas de fabricación china, si no todas. Y recuerda cuántas casas y cuántas cosas se han incendiado con el tema de eso, porque los chinos, la verdad, perdóname y te disculpe, pero por eso es que muchos de estos productos nunca verán ninguno en los Estados Unidos, porque no cumplen los estándares mínimos para entrar aquí a Europa, a otro lugar. Entonces, ¿qué mercado tienen estas fábricas muchas veces? Cuba. Países donde se hacen todas las traquimañas, le ponen ahí a veces las piezas más baratas, las baterías sobre todo, menos seguras. Pero mi mayor preocupación con este negocio o mi mayor curiosidad es carros eléctricos para Cuba. ¿Y con qué electricidad? Si te están mandando a pagar el bombillito, si están mandando a los pioneros, están mandando a los del partido, están mandando a toda la gente del aparato a ir casa por casa tocando puertas y tú quedas en las dos horas de corriente que hay al día. En muchos lugares llegan y te tocan la puerta porque tienes ese bombillito encendido. Quiere decir que el pobre, cada vez más pobre, que no encienda ni el bombillito, hazte un candil. ¿Quiénes pueden pagar estos miles de dólares por tener un carro eléctrico? Ah, bueno, pues, todos los beneficios son para los mismos. Ya el que tenía el Tesla, el Lamborghini, el otro, el Ford, todo lo que están comprando a Estados Unidos. Ahora, si te quieres entretenerle, puedes comprar a tu hija, a tu hija, a tu mujer. Más opciones para los mismos. Los que tienen derecho a gastar corriente y a consumir. Mientras que a la mayoría de la gente en los solares te persiguen todo el tiempo. Para que apagues tu bombillito. Vamos a ver cómo va a ser esto de los carros eléctricos en Cuba. Ahora tú verás, tú verás a la gente mandándome videos. Eliezer, qué clase de escaro. Oye, compré esto y enseguida mira, se le da esto, aquello, no le funciona. ¿Y qué le vamos a decir? No quiero decirte que te lo dije, pero te lo dije. Y bueno, toca barbecue. Toca barbecue. No hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años. Y ese era Vila. No hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure. No hayactively. No hay